¿Qué tal? Soy Alonso Herrera Trejo y acompaña a lunes, miércoles y viernes www.aidimedia.m Juntos para mantenernos informados. Acompáñame en las breves informativas. Bienvenidos a las breves informativas. Mi nombre es Alonso Herrera Trejo. Muchas gracias por acompañarnos aquí en AID Media. Y le pregunto a usted, ¿recuerda el caso del conductor que arrastró por varios kilómetros a un policía en el cofre? Porque supuestamente, bueno, pues la forma en que se había comportado este policía no era la adecuada y que inclusive, bueno, pues iba acompañado el conductor de parte de su esposa y su esposa grabó un video justamente, bueno, pues ahí retratando parte de lo que ocurría en ese arrastre a lo largo de varios kilómetros del policía. Bueno, pues resulta que Ricardo N. ya fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de homicidio en grado de tentativa agravado cometido en contra de servidores públicos ya que el pasado 7 de diciembre, como se lo comentaba al principio de esta nota, se llevó en el cofre de su automóvil a un policía de Atizapán, esto en la carretera Atizapán y Colás Romero. Una jueza de control determinó la vinculación a proceso al considerar que los datos de prueba aportados por el Ministerio Público fueron idóneos para acreditar la probable participación del imputado, además de que estableció plazo de dos meses para el cierre de instrucción. El pasado 7 de diciembre, le comento a detalle cómo estuvieron los hechos, dos policías de Atizapán, un hombre y una mujer, marcaron el alto a Ricardo cuando circulaba por dicha vialidad a la altura de la colonia Los Olivos, donde supuestamente el hombre intentó evadir la infracción y se llevó en el cofre del vehículo al policía Torres Malpica. Los hechos ocurrieron en la carretera Atizapán-Nicolás Romero, donde el policía tercero Humberto Torres fue arrollado por un conductor, el cual lo llevó a más de dos kilómetros del sitio del incidente. Leonel Prio Reyes, defensor de Ricardo N., mencionó que la jueza desestimó los datos de prueba aportados a favor de su defendido y atendió solo la versión de los policías, por lo que apelará a la determinación e incluso también recurrirá al amparo. La defensa aportó como testigo a Maricruz, esposa de Ricardo, quien acompañaba al imputado el día de los hechos en el automóvil. La mujer aseguró que es mentira que su pareja hablara por teléfono y que los policías nunca le dijeron por qué los detuvieron. Además de que la mujer, policía de tránsito, desenfundó una pistola y apuntó con ella a su marido. El automovilista fue detenido y presentado ante el juez de control por su probable participación en el delito de homicidio en grado de tentativa. Fue una cosa de error, dijo la mujer, quien grabó con su teléfono celular cuando el policía Humberto Torres Malpica iba en el cofre del automóvil de su esposo. La mujer afirmó que policías les quitaron dos teléfonos celulares y borraron los videos que habían tomado, además de que difundieron el video donde Torres Malpica va en el cofre del vehículo. Añadió que Ricardo N. sufre una lesión en la columna y utiliza un bastón especial para conducir, además de que también usa un aparato para escuchar. mencionó que Torres Malpica, en cuanto pudo bajar del cofre, agredió a golpes a su marido e incluso fue quien lo detuvo. La jueza de control consideró que los datos de prueba aportados por parte del Ministerio Público fueron suficientes para acreditar la probable responsabilidad de Ricardo en el citado delito. Así que bueno, pues ahí está precisamente cómo ocurrieron las cosas y por lo pronto el conductor del vehículo Nissan Suru color blanco que se llevó más de dos kilómetros al policía ya ha quedado prácticamente vinculado a proceso por esta probable participación de homicidio en grado de tentativa agravado. Así están las cosas. Vamos a ver, bueno, pues la defensa hasta dónde logra presentar las pruebas que aparentemente existen. Vamos a ver este caso, le vamos a dar seguimiento, cómo se va desahogando pues para traerle la información, como siempre, de manera veraz y oportuna. Son las breves informativas aquí en Aidy Media. Soy Alonso Herrera Trejo y más adelante nos volvemos a encontrar. Aquí en Aidy Media te mantenemos al tanto. ¿Qué tal? Soy Alonso Herrera Trejo y acompaña Lunes, miércoles y viernes www.aidymedia.m Juntos para mantenernos informados. Acompáñame en las breves informativas.